Música Y como fui el primero Haré la introducción De ese pequeño querido Que ha tomado un tío Música Les debo confesar Que yo me sorprendí Lo duro lo que toca Es aquí que es aquí Suena Jason Suena Jason Suena Jason que tú naciste con eso Suena Jason Suena yo hecho Suena Jason que tú naciste con eso Música 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 Suena Jason Suena Jason Suena Jason Que tú naciste con eso Suena Jason Jason suena Que el merengue tú lo llevaste en las venas Yo nunca puse duda que ese joven lo lograra Se le siente el peso Nunca yo de buena traga Es que Jason te ha sentido Y se quedara en la calle Es que con su brazo de oro Siempre toca por la raya Suena Jason Suena Jason Suena Jason Suena Jason Suena Jason que tú naciste con eso Suena Jason Jason suena Que el merengue tú lo llevaste en las venas Aquí estoy mi pueblo cubierto de matar Suena Jason Suena Jason Que tú naciste con eso Suena Jason Jason suena Que el merengue tú lo llevaste en las venas Aquí estoy mi pueblo cubierto de matar Después agradecer en lo que han hecho por papá Por todo ese cariño y yo me siento feliz Y juro ante Dios Que el merengue tú lo llevaste en las venas Suena Jason Suena Jason Suena Jason Que tú naciste con eso Suena Jason Jason suena Que el merengue tú lo llevaste en las venas Suena Oye Paco Y nuestra gente de Vizcañagua Arriba Y esta Con eso Que el merengue Que el merengue tú lo llevaste en las venas Y esta No Que el merengue tú lo llevaste en las venas ¡Qué Y esta Que el merengue duro Que el merengue tú lo llevaste en las venas Es Lo llevaste en las venas Cieras Suena Jason, suena Jason, suena Jason que tú naciste con eso Suena Jason, Jason suena que el merengue tú lo llevas de las venas Música No sabe cómo es que yo baile a tu lado ¿Y dónde está mi gente? ¡Cobrido, enfermo, limpio! ¡Cobrido, enfermo! ¡Cobrido, enfermo, enfermo! Música Dice Auleriano, lleno de emoción Dice Auleriano, lleno de emoción Le gusta bailar, yo quiero estar de acordeón Le gusta bailar, yo estaré acordeón, yo estaré acordeón, que le gusta bailar Y la bendición para mamá Yolanda Luzón ¡Suma! ¡Bueno Juan Cruz! ¡Mi amigo Cristian! ¡Gámonos! ¡Y se los sacó por fuera! ¡Ay sí! ¡Gámonos! ¡Sí! Sub, 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 sub Sub, 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 sub Sub, 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 sub Sub, 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 sub Sub, 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 sub Sub, 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 sub Sub, 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 sub Sub, sub, sub Sub, sub Sub, sub Sub, sub Sub, sub